hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya hemos conseguido el billete para el de cachorros expresa en donde ya estamos ahora en el anterior capítulo estábamos buscando comenzamos buscando a la alianza que que palmira perdió y quería recuperar y se fueron a ver a su padre a forestón palmira y fabricio se fueron a ver a forestón y fabricio se volvió el capo de la mafia como sucesor de forestón y y por eso nos dio el boleto para el de cachorros expresa y comenzamos con un misterio el séptimo acto con un misterio y una carta de amenaza no sé quién le envió una carta de amenaza a mario pero lo que vamos a hacer ahora es devolverle la olla al cocinero encontraste mi olla por supuesto o esta es mi olla muchas gracias por devolver me la toma esto con muestra mi gratitud no es nada especial pero quizás que sea de utilidad una pieza estrella tal vez no pero la utilizo para coleccionar nada más ahora nos vamos vamos a ver si todavía estamos llenos y que ahora vamos a ver al detective ah eres tú te estaba esperando a un dato curioso sobre este pingüino en el anterior papel mario hubo una especie de misterio del supuesto asesinato del alcalde y resulta que el alcalde se golpeó la cabeza con un con el regalo que le iba a dar a su amigo y estaban y lo peor es que estaba inculpando a mario de eso está echando de la culpa y ese viene como investigador en este papel mario que coincidencia no me has demostrado tu habilidad resolviendo este caso tan complicado pero él no era el responsable de la nota de amenaza con amenaza en su compartimiento no había pruebas que indicara lo contrario por cierto tienes madera de detective que te parece quieres ser mi ayudante a partir de ahora me presentaré de nuevo mi nombre es holmoth soy detective y vivo en villa preciosa el mundo me conoce como el famoso detective de las pequeñas células rosas por supuesto también he oído hablar de ti tú eres mejor no me lo mejor que no me lo digas prefiero deducir tu identidad ese bigote esa nariz ju 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 elemental tú eres el famoso luigi jajaja jajaja lo confunden con su hermano he oído hablar mucho de ti querido luigi en relación en relación a la amenaza que hace de hacer descarrilar el tren la familia del compartimiento 8 parece muy sospechosa no opinas lo mismo elemental mi querido luigi resolveremos ese caso dudo que los del compartimiento 8 sean los de la carta de amenaza sabes mi papá y mi mamá están discutiendo por mi regalo de cumpleaños o sea yo me aburro vaya vaya una discusión familiar mejor no meterme la familia del compartimiento 8 lleva un buen rato discutiendo seguro que se deberá alguna riña conyugal o sea que el mejor regalo para bombino es una enciclopedia nada minucias mejor algo más caro como un coche o una casa bombino es demasiado joven para esas cosas es un materialista una enciclopedia será mucho más provechosa para su futuro no me hace ni caso sabes o sea que de luchador te has metido al detective entonces podrás te sustituir lo que me gustaría que me regalasen sabes por supuesto de verdad si me traes el regalo que quiero te haré algo que te pueda interesar bueno desde aquí bla 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 ah desde aquí se oye toda la discusión me apena mucho el pequeño bombino por cierto sabías que a ese pequeño le gustaría ser maquinista de tren un sueño muy ingenuo para un niño de una familia rica ju 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 vamos a ver te haré una pista empieza por auto ya sabes lo sabes ya bueno bueno vamos a ir al compartimiento 6 por solamente por probar lo que más le gusta bombino lo que más le gusta bombino Elemental una gameboy jajaja a los niños les gustan los videojuegos eso me suena clickbait ahora vamos a ir a la gameboy que gracioso y lo más gracioso de todo es que lo más gracioso todavía es que es con respecto al autor a un maquinista no tiene nada que ver con la gameboy Elemental ya sabemos cual es el regalo para bombino y aquí está la sala del maquinista no hay nada como conducir durante la puesta de sol viajar en el cajón express es una experiencia olvidable what? what? un autógrafo auto eso que raro vamos al compartimiento 1 quieres mi autógrafo para regalarlo? ju 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 lo siento pero solo firmo autógrafos a mis miradoras femeninas hey gonzález el bombino este seguro este seguro que quiere el autógrafo de alguien a quien admira mucho hay que conseguirlo no vayas a explotar del cabreo que se pille vamos a colocar a bombar por qué? por qué? ya verán y lo que admira como quiere ser maquinista admira el maquinista que es mi autógrafo ah se trata de un regalo para bombino muy bien veamos con mis mejores deseos que tal así? un autógrafo del conductor de recalcón express jejejeje es la primera vez que me lo pide que alguien me lo pide ok ahora nos vamos al compartimiento 8 un autógrafo bueno vete zip solamente le da autógrafos a sus admiradoras femeninas vea pues ahora vámonos al compartimiento 8 donde se ubica bombino y resolvemos el caso del regalo de cumpleaños ábrete sésamo ábrete sésamo y estamos en el vagón azul casi no se le ve por el tono del del atardecer o sea que me has traído ese regalo que tanto quiero por su pollo exacto era eso eres un detective fantástico y aquí tienes lo que te prometí un sol genial muchas gracias por el autógrafo lo conservaré como un tesoro y tenemos los 4 soles para no sobraría uno tras aumentar el nivel a nuestros compañeros vamos a hablar con el revisor a señor encontrar el pasajero sin billete y recuperar la mata por su pollo la verdad se lo agradezco mucho mientras tanto permaneceré aquí velando por la seguridad de los pasajeros vamos ya sabemos vaya fail ahora nos vamos al compartimiento 4 bueno no he visitado todos los compartimientos uy porque va caminando así lentísimo has resuelto el caso en un peace pass eres fantástico como confío en ti me gustaría pedirte un favor me ayudarás de verdad he perdido unos pendientes de concha que me regaló mi ex esos pendientes tiene un gran valor sentimental me gustaría que los encontraras lo harás bueno un nuevo caso se ha abierto tras el otro ese es nuestro compartimiento y vamos al compartimiento 4 en donde no hay nadie y ahora llegó el momento de ocultarnos en la sombra y esperar wow un fantasma aaaah me has descubierto en efecto soy un fantasma vago como un alma en pena una manta si me la trajo el revisor no se enteró de que era un fantasma una carta amenazante no yo no he sido en mi estado no puedo coger cosas eh que te devuelva la manta te la devolveré cuando haya escuchado mi petición de acuerdo por supuesto lo que quiero es que entregues que me entregues su vida jajaja era una broma la verdad es que yo morí en este compartimiento hace mucho tiempo y mi equipaje todavía permanece en el vagón de carga dentro del equipaje hay un diario que llevaba escribiendo desde pequeño como me preocupa que alguien pudiera leerlo no he podido ir al otro mundo yo no puedo salir de aquí así que me gustaría que tu lo recuperaras por mi si me lo traes te devolveré la manta ok por cierto ni se te ocurra leer mi diario como te atreves a hacerlo ju 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 no sabes lo que te espera al fin ahora vamonos a donde esta al equipaje hay tantos casos que resolver y tan poco tiempo vámonos rápido vámonos rápido ábrete sesamo detrás del revésor hay un un vagón de equipaje o algo por decirlo lo encontró como un fantasma ah dice que si le lleva el diario que esta en el vagón de carga te devolveré la manta muy bien en ese caso puede entrar gracias y vámonos wow unas botellas vámonos aquí esta bastante difícil subirme ahí tengo que encontrar una ah ya no hay necesidad de subirme solo era con espacio por aquí ya vea pues es bueno saberlo y ahora nos vamos al compartimiento 4 lo encontró entonces vaya por la manta cuanto antes un yo lo haría yo pero por desgracia no puedo abandonar mi puesto aún así tengo mucha curiosidad por saber qué hay escrito en ese diario ni se les ocurra leerlo amigo mío entramos vaya ese sí ese es el vagón restaurante ahora llegamos acá ahora llegamos acá ahora vámonos al compartimiento 4 que está al lado de mi compartimiento curioso curiosamente el compartimiento en el compartimiento 4 hay un fantasma ¿Has encontrado mi diario? ¿Has encontrado mi diario? te asusto te asusto jaja qué curioso sí es este te devuelvo la manta como te prometí y tenemos la manta me alegro que no leyeran el diario ju 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 ya haberlo hecho ahora te encontrarías una situación muy complicada ahora ya puedo irme al otro mundo con tranquilidad muchas gracias quizás no volvamos a vernos nunca más hasta siempre vamos o mejor no he pasado tanto tiempo aquí que he cogido cariño ese lugar creo que seguiré por aquí un tiempo más total puedo irme al otro mundo cuando quiera ju 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 ah vamos a ver si tenemos la manta si mal no recuerdo si la manta y ahora nos vamos a nos vamos a encontrarnos con el revisor que a no 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 es tan sencillo como aparenta o si muy bien señor mario bueno muchas gracias ahora no pasaré frío vigilando por la noche aunque todavía no he encontrado responsable de la amenaza por cierto lo olvidaba aquí tienes esto como agradecimiento una zeta uy vaya mmm bueno voy a decir un día largo sea mejor que fuera vaya a descansar y ahora vamos a ver vamos a comer una zeta para dejar espacio a la otra zeta bueno incluso hasta me comería la zeta y listo ya tenemos todo lleno y nos vamos más bien vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Karla Velázquez Mati309 Karen Gutiérrez Miguel Ángel Gamer Clásico Garby7NA Invar FBO Soy Alekei Instagram de terror con Nunco Willy y Eda Ross muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo